Cuéntame, cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor Volverás, dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste en mí Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame, cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido si has conocido la felicidad ¿Cómo estás sin un amigo? Te has conocido que yo tenía razón Es igual, vente conmigo Aún sigue vivo, tu amor en mi corazón Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame, cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido si has conocido la felicidad De soñar, de soñar y hacerte ya no ver Y un amor se sentía en un nuevo día En un nuevo día volverá En un nuevo día volverá En un nuevo día volverá Cuéntame, cuéntame, cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame, 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 cuéntame. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.